El Espíritu Santo Llevemos a salvar la vida en mi paz El Señor nos dará, que nos dará su amistad El Señor nos dará, que nos dará su amistad Llevemos al Señor pureza y amor Llevemos a salvar la vida en mi paz El Señor nos dará, que nos dará su amistad El Espíritu Santo